El presidente de Ollanta Humala se encuentra en Ayacucho para la inauguración de obras de riego tecnificado del proyecto especial Río Cachi. Hermanas y hermanos de esta cuenca, la verdad, que alegría, que felicidad de estar con nuestro presidente de la república. Un aplauso para nuestro presidente. Presidente, el pueblo de Ayacucho nunca perdió las esperanzas de que un día un presidente haga justicia con nuestro pueblo. Hoy se hace justicia con Ayacucho. Por ello, presidente, nos sentimos orgullosos, contentos y felices de tener un presidente sangre ayacuchano. ¿Qué está reivindicando con este pueblo histórico de Ayacucho? El año 2007, presidente, fue transferido al gobierno regional de Ayacucho el proyecto especial Cachi. Vamos a volver más adelante con lo que diga el presidente en esta inauguración de canales laterales y reservados.